¿Cómo hago para comenzar después de haber parado por vacaciones o por descanso? Una pregunta que todos los días nos hacen. Mucha gente pregunta que si se tomó vacaciones, 15 días, 20 días, una semana, ¿pierde la aptitud física? No, para que el cuerpo pierda la aptitud física, el estado cardiorrespiratorio, la fuerza muscular, tiene que pasar mucho tiempo. Estamos hablando de 6 meses, 8 meses, un año. Pero si viajaste, si fuiste al carnaval, si fuiste al festival chamamé, puedes retomar tranquilamente tus actividades, tu cuerpo no es así como dicen, no pierde tan fácil, todo ese trabajito, toda esa cosecha, todo lo que vos sembraste no se pierde de un día para el otro. Volvé tranquilo, eso sí, con precaución, quizás te falte un poquito el aire al comenzar, pero el estado físico, la aptitud que tanto te logró conseguir, no la perdés de un día para el otro. Y si paraste en tu alimentación, si cambiaste tu alimentación y cambiarla de a poco, no hagas drásticamente, bueno, lunes empiezo, todos los lunes comienzo, fracasan. Comenzá de a poquito, a privarte, a cambiar, a reemplazar, y vas a ver como en serio.